Me han dormido Hey Tomás, ¿qué te pasa? Estoy mal, tengo demasiado trabajo Y ya nadie aprecia lo que hago Bueno, Ani, ¿qué me hablo? ¿Qué? ¿Sabes? Y además, estoy molesto Yo exijo que me traten mejor Tomás, ¿qué me está recordando? Voy a hacer una carga de la estación Y llevarla a la comisión Pero señor, ¿no puede llegar el link? Nunca ahora está ocupado Tonta pared Ah, sí señor Sí, cómo se ha dado ¡Gracias! 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 ¿Has causado confusión? ¡No teuchas calles! Varias de mis manos radicales así como estuviéranose en mi cuerpo los haciendo hoy mismo ¡Gracias, genial! Voy al ferrocarril mañana el mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bien hecho, Toby! ¡De tu vista la cucaracha! ¡Los atrapaderos, la seguridad a todos! ¡Los atrapados! ¿Fueran las bombas ya, Marón? ¡Sí, señor! ¡Fueran bombas, charlatán! ¿Por qué mataron las bombas? ¡Me tendrían 50 pesos! ¡Qué tonto burro! Ahora es tiempo de cavar las bombas ¡Ah! ¡Dios, Carlos! ¡Mío, mío! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Las locomotoras se murieron y despejaron la isla a la normalidad! ¡Dios! 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 ¡Dios!